El siguiente espacio lo presenta Baby Basic, la línea más completa para el cuidado de tu piel y la de tu bebé. Baby Basic, tan básico como el amor. Pedilo en tu farmacia o pañalera de confianza o al 2-916-6453. Las 12 del mediodía, 3 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hay 26 grados, dice el monitor, y tenemos el gusto de recibir en la mañana en casa a la psicóloga, Carla Lorenzo. Yo no había tenido el gusto de compartir estos espacios semanales contigo porque estaba rascándome. Arranqué el lunes pasado, te perdiste poco, te puedo compartir un poco el link para que veas. Sí, por favor. Bueno, en realidad era de vacaciones con hijos de padres separados. Ah, mira, interesantísimo. Te puede interesar, te lo paso por medio. Sobre todo para dentro de un par de semanas. Que se vienen las vacas. Pero el de hoy, estoy así, con todos los sentidos alerta, porque es poner límites a nuestros hijos. Exactamente. El problema es que tenemos todos los padres, sin excepción, por más buenos o no buenos que sean nuestros hijos, límites hay que poner. Exacto, límites hay que poner y es la tarea más importante que tenemos los papás. Y la más difícil y capaz. Sí, acá completamente y es tediosa y nos frustramos y decimos, no puedo creer que no pueda con este niño que tiene dos, que tiene tres, que tiene diez. Y a la vez no quiero porque quiero que le esté contento. Quiero cuidarlo y esto no es una forma y en realidad el límite es la función más ardua y más importante que tenemos los papás y solamente los papás. ¿Por qué digo esto? A veces pasa esto de que bueno, en casa lo mismo seo. Tercerizamos. Hay muchas cosas que nos hacen que no pongamos límites y se entienden. Lo que pasa es que lo importante es saber que por más que trabajemos muchas horas, el tiempo que compartimos con nuestros hijos, el límite tiene que estar. Y no esto de no lo bien todo el día, entonces está pobre, está en la escuela, que se lo diga la maestra. En casa. Siempre hay que empezar por casa. No tercerizamos ni en maestros ni en abuelos. Exactamente, ni maestro, ni cuidador, ni abuelo. Obviamente podemos ser padres adoptivos o podemos ser quienes tomamos el rol de padres en una circunstancia. Si no estamos hablando del papá biológico, estamos hablando del rol. Exacto, papá y mamá. Incluso esto que sucedía antes, cuando venga papá, tampoco las mamás estamos muchas veces solas afrontando determinadas circunstancias. Entonces tenemos que entender la importancia que tiene el límite de nuestros hijos. Por eso hoy me vine con una manualidad. No, 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 ya veo. Que tengo que agradecerle porque hago un paréntesis en este espacio para agradecer a Ricardo Artola. Qué grande gato. Francesco, Sebastián Giovanelli, Mariana Romano, El Tano Abadí, Indira. Ayer hicimos un gran encuentro, gran encasez. Y fue un, en realidad fue astuto de nuestra parte. Con El Tano los invitamos a casa a pasar la tarde y almorzar y los pusimos a hacer manualidades. Claro. Así que gracias a ellos hoy estamos pudiendo graficar esta temática que pensamos para hoy. Entonces, en realidad, cuando vemos esto, ya te diste cuenta el toque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es bueno para avisar a los que ayudaron. Esto es un cartel de pare. Está clarísimo. Por más que no tenga las letras, es un símbolo universal. Exacto. ¿Qué nos dice qué cuando vamos en el tránsito? Stop, frenar, detener la marcha. Detener la marcha. Hasta ahí vas. Porque, en realidad, ¿qué puede pasar? Están los chanchos. Eso es verdad. Eso después se fue transformando en esta conducta de cuidado porque el bolsillo no queremos perder. Porque lo que pueda pasar es peligroso. Exactamente. Y el límite es eso. Ponerle límite a nuestros hijos es enseñarlos y cuidarlos. ¿Hasta dónde puede ir? Un no en un niño no es un no para siempre, es un pará, un parate, un mirá y un seguí. No quiere decir que es hasta acá, nunca vas a poder hacer esto. No, es, a ver, ahora no. Y eso que parece... A mí algo que siempre me llamó la atención, Carlita, perdón, a ver el corte, es cómo los papás a veces nos cuesta horrible poner un límite en cualquier actividad de los niños. Sin embargo, cuando hay algo que realmente pone en riesgo al niño... Los dedos en el enchufe para el tránsito. Los dedos en el enchufe lo comunicamos de una manera que al niño le queda clarísimo que no lo tiene que hacer más. Exacto. Porque no sé si por la firmeza o la energía o la intención que le ponemos, que él no lo vuelve a hacer. Y porque ahí es como una cuestión de vida o muerte, ¿no? Claro. Es como ahí hay en juego muchas cosas que es como... No, toque este enchufe. Y nos sale como una situación que el niño como que termina asustado a ver qué pasó. Y dijo, está, si lo asusta así, ¿no? A uno de mis padres, ¿qué es lo que está pasando? Y acá en esto, claro, estas cosas no se ven inmediatamente, se ven a largo plazo. La importancia del límite en nuestros hijos, lo que tenemos que tener claro los papás de niños pequeños o de adolescentes, porque a veces arrancamos un poco tarde a poner límites, es que estamos criando adultos. Y esto que vamos a empezar ahora a desarrollar, lo tenemos que imprimir en la cabeza y en las emociones y en el cuerpo de nuestros hijos. El padre, el cartel, el límite, tenemos que trasladárselo a ellos. ¿Poner límites no es cuartar libertades? Te pregunto. No es que lo crean. No, en realidad poner límites es enseñarles a cuidarse. Y todos sabemos hasta dónde llegamos y sabemos que tenemos libertades hasta cierto punto, porque están las libertades del otro también. Entonces, en realidad es como trasladarle a ellos el cuidado. Porque siempre nos pasa, ¿no? Ay, nadie te va a cuidar como mamá. Entonces, te sobrecargo, te apabullo, estoy todo el tiempo arriba tuyo. Y en realidad cuando mamá no está porque está trabajando, cuando mamá no está porque crecí o cuando mamá no está porque me independicé, no le dejamos las herramientas para que lo hicieran por sí mismos. Eso es el límite. No es cuartar, es brindar. Vamos con el cartelito. La P. Vamos a ponerle la P a nuestro cartelito, porque en esta P está la protección. Como queda pegado. ¿Cómo quedó, eh? Se nota la mano de Artor. Acá se nota la mano del productor. En realidad la P de pare tiene que ver con la protección. Esta P que todos los que somos papás, desde el momento de la concepción que sabemos que vamos a ser papás, sobre todo hablo de las mamás porque soy mujer, y en el momento que sabemos que estamos embarazadas, todo cambia en pro del cuidado de quien está ahí adentro, ¿no? Dejamos de fumar si fumamos, dejamos de beber, hacemos todo lo que nos dice el médico. Hay un montón de cosas que empezamos a hacer que antes por nosotros ni se nos había ocurrido, pero está en nuestro ADN cuidar y proteger. Entonces, poner límites es eso. Es cuidar a nuestros hijos, es protegerlos y darles seguridad. O sea, transferirle esta tranquilidad a nuestros hijos. Un hijo sin límites no es un hijo feliz, es un mono con escopeta. El clásico discurso que a mí me ha reventado de mis padres y que hoy me lo escucho repitiendo es, yo esto lo hago por tu bien. No te pongo el límite porque quiera, porque no te quiero ver llorando. Te juro que lo hago por tu bien. Exacto. Y es protegerlos. Exacto. Lo hago porque te amo. Y ahí viene la A. La A. Porque poner límites es el acto de amor. La diferencia es que a mí mis padres no me amaban. Pero bueno. Te amaba mucho pero no te lo querían demostrar porque si no hay que capaz que... Buena razón tenía. Yo era un revoltoso. Y ahora te aman. Lograste... Ahora capaz que ya están desconsolados. Vamos a hacer un llamado público a los padres de Rafa Cotelo. Y el lunes que viene nos vamos a sentar todos en este living y vamos a hablar sobre eso. Terapia. Terapia de familia. Terapia familiar. No, que en realidad la A es muy importante esto, ¿no? Que es amor. Lo que sentimos por nuestros hijos es amor. Y el límite es el acto de amor más importante que podemos hacer por nuestros hijos. Es mostrarles desde un lugar del amor que no, que eso no está bien, que eso no se puede hacer. Y además amor, ¿por qué? Porque no estamos diciéndole a nuestros hijos que no aprobamos a nuestro hijo, que no estamos aprobando a la persona. No. Estamos diciendo que no aprobamos esa conducta. Entonces me pasa a mí como mamá muchas veces decir no es tal cosa, no la podés hacer. ¿Por qué? Y, viste, empiezan los por qué, donde nos enredamos a veces los papás contestando, donde se puede contestar algo básico, pero después no porque lo que se intenta siempre es como ganar. Y acá no se gana. Acá nosotros somos los que tenemos que poner el límite. Entonces, no, y no porque soy tu madre y no porque te amo. Y se quedan ahí como diciendo, ¿cómo que me amás con lo que me estás haciendo? No porque te amo. Y me ha pasado con mi hija que tiene cuatro. El otro día se ve que yo también, ¿no? Tal cosa, no, no me amás más. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué siempre me decís que no puedo hacerlo pero que me amás igual? Y se había quedado como con esa cosa de que yo justo ese día no le dije no, no porque igual te voy a amar. Porque en realidad lo vamos a amar igual por más mal que se porte. Pero siempre teniendo en cuenta los papás claros que desaprobamos conductas de nuestros hijos, no a nuestros hijos. Y ser claros entonces cuando lo decimos también para que así se entienda. Y esto de ayer hablaba con una amiga y dice, sí, cuando a mí me decían y yo también decía, me duele más a mí que a vos. Todas esas cosas son cosas de las mamás. Yo a veces cierro la puerta del cuarto y le digo, te vas a quedar acá hasta que decidas, no sé, terminar de comer, ordenar el cuarto, lo que sea. Cierro la puerta, voy en el baño y me enloquezco. ¡Ah, no puedo con esta nena! Yo, conmigo. Porque en realidad no se lo puedo trasladar. Entonces, repetición. Repetición. Repetición es algo importantísimo, la repetición que no se me corra ahí. La repetición tiene que ver con el límite no se pone de una vez y para siempre, es imposible. Eso es pensamiento mágico. Porque aparte ellos prueban y miren. Claro, están todo el tiempo intentando ganar esta puliciada, que la tenemos que ganar los padres ya sabiéndolo. No tenemos que salir a pelear, nada. Tenemos que salir a poner límites. Y en realidad, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, actitudes como la repetición, vuelvo a esto, para poner un límite hay que repetirlo siempre y ser coherente con el discurso, con la palabra y darle el valor real a la palabra que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, digo, ordenar tus juguetes. Hasta que no ordenes esto, no podés seguir jugando con esto. O hasta que no ordenes esto, no podés salir afuera. Hasta que no. Y en realidad, trasladarle esa responsabilidad, ¿no? Trasladarle la responsabilidad, los juguetes son tuyos, tú los ordenas. Entonces, un día insistimos en eso y nos tomamos el trabajo. Otro día estamos llegando tarde al médico. Opa, mamita, ordena rápido. Vos andabas subiéndote al auto, no sé qué. Y ahí ya hay un doble discurso. Al tercer día, otra vez, ¿no? Ordenas o en tu responsabilidad. Tengo que trabajar sobre la R, entonces, porque ahí creo que de más estoy fallando. La E. Y la E. Y la E, en realidad, es generar un espacio propio. Si sumamos la protección, el amor, la responsabilidad, generamos en nuestro hijo un espacio propio. Un lugar donde pararse. Un lugar donde ser. En realidad, la E tiene que ver con todo esto junto, con lo que hablábamos al principio. Le trasladé a mi hijo la protección, o sea, se protege a sí mismo, el amor, el amor propio y la autoestima, y poder repetir conductas y caminos por donde seguir. Entonces, decir que no, no es un acto de desamor, ni ser autoritario ni arbitrario. Es mostrarle a nuestros hijos que en la vida es eso. Vos tenés que llegar a un momento donde tenés que frenarte, autofrenarte, mirar, no pasarle por arriba a nadie, ni dejarte ser atropellado. Eso es poner límites sanos a nuestros hijos. Qué lindo y qué bien lucido el trabajo del equipo. De todo el equipo, ¿eh? De todo el equipo de producción. Francesco, Giovannini incluido. Francesco que andaba por acá, y andaba por acá viendo cómo había quedado la cosa. Si había sobrevido. Yo tengo que decirle a todos, porque hablando de poner límites, muchas gracias a estas mujeres maravillosas de Baby Basic, que son las que hacen posible este espacio. Dijeron, pongámosles límites también al sol. Al sol hay que ponerle límite en estas épocas donde a veces uno abusa un poco. Entonces, Baby Basic en todas las farmacias del país lo podés encontrar. Hay tres productos que son buenísimos. En realidad es el óleo calcario, que hablábamos el otro día para los pañales. Vos tenés que conocer, supongo, bastante. Bueno, el óleo calcario tiene tres variantes. Que es el clásico, el que tiene aloe para dar suavidad, y también el de caléndula, que es para las pieles que son muy delicadas o están castigadas por el sol. Así que no te olvides del producto estrella del verano de Baby Basic, que es el óleo calcario. Todos son hipoalergénicos, son recomendados por dermatólogos, los conseguís en farmacias. Y si no, a través del 2-916-6955. Y ahí podés encontrar un montón de productos donde poder también cuidar la economía de tu casa. Porque Baby Basic, además de cuidar la piel de todos, cuida la economía. Qué grande, un abrazo. Solo una cosa, antes de irme, busquen Carla Lorenzo, el club de las mujeres. Quiero agradecer mucho porque, no sabés, la semana pasada, una repercusión re linda, un montón de mujeres que ahí, es una página pública de Facebook. Ahí está, gracias, Cati. Que el otro día puso Cati y se llenó, no sabés, cientos de mujeres pusieron me gusta, dijeron sus testimonios, mujeres que alentaban a otras. Que eso es la verdadera red. En realidad lo que yo quiero a través de este espacio es eso. Soy mujer, tengo redes de mujeres, de amigas que me sostienen cuando me caigo, cuando me pasan cosas. Tengo cuatro brazos, como aparece en la imagen, no sabés, no sé cuánto sostiene. Porque viste que las mujeres trabajamos, salimos, hacemos gimnasia, tenemos nuestros hijos. Unas crás. Somos a más de casa. Entonces, en realidad, a través de esa página quiero que nos encontremos todas para poder sostenernos en lo que somos, en esta comunidad de mujeres. Muchísimas gracias, Carla. Un gustazo y vamos a seguir trabajando. Gracias, Rafa. Con los gurises. Cerramos y vamos con Petro. Este espacio fue una presentación de Baby Bexy. Ya, más ya, la línea más completa para el cuidado de tu piel y la de tu bebé. Baby Basic, tan básico como el amor. Pédilo en tu farmacia o pañalera de confianza. Al teléfono 2-916-6453. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!